Pues, amigos padres de familia, en estos días en que estamos viviendo las contingencias provocadas por una epidemia, permítanme en esta ocasión, pues, asumir las peticiones que les van a hacer a ustedes sus niños. Mami, papi, en estos días, levántame a la misma hora. Aliméntame sanamente. Ponme ropa, no me dejes en pijama. Dame mi cuadernillo de actividades y trabaja sobre una actividad a la vez juntamente conmigo. Dame una pausa activa para que brinque, corra y baile. Dame tiempo para jugar. Evita tenerme en la tele o tablet. Involúcrame en quehaceres de la casa. Retoma otro tema educativo en mi cuadernillo de trabajo. Acuéstame temprano. El descanso me ayuda a que me desarrolle sanamente. Estos 10 pasos, amigas, amigos, hay que aplicarlos con nuestros hijos ahorita que los tenemos en casa. Hay que recordar que la educación, amigas, amigos, también, también se forma en el hogar y que nosotros, como padres de familia, debemos de apoyar en todo, absolutamente en todo, a nuestros infantes. Desafortunadamente, sus maestros, sus maestras, no están ahorita con ellos. Y faltan todavía muchos, pero muchos días para que nuestros niños regresen a las aulas. Luego entonces, hagamos conciencia y apliquemos los 10 puntos que acabo de mencionar para que nuestros niños se sientan a gusto en su hogar, para que nuestros hijos sientan que tienen el respaldo de nosotros como padres de familia. Por ello pues, se los repito rápido. Levántame a la misma hora. Aliméntame sanamente. Ponme ropa. No me dejes el pijama. Dame mi cuadernillo de actividades y trabaja sobre una actividad a la vez. Dame una pausa activa para que brinque, corra y baile. Dame tiempo para jugar. Evita tenerme en la tele o tablet. Involúcrame en quehaceres de la casa. Retoma otro tema educativo en mi cuadernillo de trabajo. Y acuéstame temprano. El descanso me ayuda a que me desarrolle sanamente.